Creo que es importante la paciencia, pero es difícil tenerla por la exigencia y la urgencia que tienen los clubes y ciudades, capitales de provincia y equipos tan importantes como los que hay ahora en la categoría. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal. Estamos con José Alberto. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero dar la bienvenida a la gente del canal, que dé likes, que se suscriba, todas esas cosas y preguntarte a ti qué te definas como entrenador. ¿Quién es José Alberto López? Bueno, pues una persona normal como cualquiera de nosotros, que tiene la suerte de dedicarse a lo que le gusta, a lo que siempre ha soñado desde que tuvo que dejar de jugar al fútbol con 20 años. Y donde ahí empecé a formarme y a intentar ir creciendo en este difícil mundo hasta llegar a lo soñado por cualquiera, entrenar el equipo de tu ciudad, de tu provincia y al equipo que siempre hubiese soñado, como decía, entrenar. ¿Qué le pasa a José Alberto para ser entrenador? ¿Qué pasa a los 20 años? Pues tuve un brote reumático. Estaba jugando en el San Lázaro, en tercera división, un equipo muy humilde de Oviedo. Me dio un brote reumático y me aconsejaron el dejar de jugar. Como sabéis, el reum afecta las articulaciones y el fútbol es muy lesivo para las mismas. Es exigente, ¿no? En el día a día, la labor del entrenador. Muy exigente. No solo por la presión mediática a la que estás sometido, sino también por la cantidad de horas que echas. Me faltan horas al día para hacer cosas. Mucha gente solo piensa que los entrenadores estamos dos horas en el campo, que vivimos muy bien, pero la realidad es que el fútbol te faltan horas al día para el trabajo que llevan. Todo el entorno para un técnico es importante, sobre todo en momentos difíciles, ¿no? Bueno, es muy importante porque son los que siempre están ahí. Esos nunca te fallan. Y, bueno, a raíz de tener niños que logras desconectar algo más porque ellos te hacen evadir, te hacen disfrutar con ellos de momentos únicos porque al final la vida pasa y hay momentos cuando tienes hijos pequeños como yo que no van a volver y que tienes que disfrutar. Pero aún así hay momentos difíciles de desconectar. Sí, es importante esa desconexión también. Hablan muchos entrenadores de ello. Muy importante, pero es difícil conseguir desconectar. Yo he conseguido desconectar a través del deporte, a través de la montaña, que me gusta mucho, pero lógicamente cuando estás en el día a día y estás centrado en el trabajo, es también muy difícil encontrar esos momentos de desconexión, de aprovechar con el tiempo libre porque, como te decía, falta tiempo para hacer todas las cosas que quieres hacer. Dentro de la semana de partido, ¿cómo la enfoca José Alberto? ¿Cómo la enfoca un vestuario? Pues mira, semanas de partido, algo que he descubierto a raíz de la llegada al primer equipo en el Sporting, a la Liga Smart Bank, que las semanas son muy diferentes. Semanas largas, que llamamos nosotros, de domingo a domingo, pero también hay semanas muy cortas, que a lo mejor juegas un domingo a las 9 de la noche, acaba el partido a las 11, y el viernes ya estás teniendo otro partido en apenas 4 días, 5 días. Entonces, eso te hace tener que tener una capacidad de adaptación grande. Pero bueno, una semana normal, de domingo a domingo, quizás analizando después del partido, después del partido del domingo, analizando ese propio partido, yo normalmente casi siempre lo veía en la misma noche del partido, y luego a las 8 y media del día siguiente, el lunes, ya nos juntábamos para analizarlo, para verlo juntos, para ver esas correcciones, lo que habíamos visto todos, ver las posibilidades de mejora, ver también las de afianzar cosas que habíamos hecho bien. Y a las 9 desayunábamos todos juntos, y a las 9 y cuarto empezábamos con vídeos individuales. Hasta más o menos las 11, que a las 11 ya empezábamos con el videoanálisis en común, con el equipo. Después de esto íbamos al entrenamiento, y a raíz de ahí ya la comida, y por la tarde, pues el visionar el siguiente rival. Luego el martes, normalmente para nosotros era día de descanso, y aprovechábamos para reunirnos, toda la preparación de esa semana, para nada teníamos tiempo a irnos a la montaña, o a disfrutar mucho con la familia, teníamos que trabajar en el despacho. Luego, pues miércoles, jueves y viernes ya eran días más de partido, un poco lo que queríamos mostrar, de afianzar nuestro estilo de juego, y también pues intentar, mediante esas tareas, hacer daño a los rivales, que al final era lo que queríamos y lo que tratábamos de trabajar para los domingos. José, dentro de todo eso hay una palabra que me llama la atención, y es la palabra estilo. ¿Va el estilo antes que el resultado, o el resultado va antes que el estilo? El resultado es una consecuencia de lo que hace. No puedes, en muchas ocasiones ganando no hemos estado contentos, y perdiendo ha habido algún partido que hemos salido contentos, porque hemos hecho lo que queríamos, lo que pasa es que el fútbol al final, y sobre todo la segunda división, determina mucho lo que haces en cada área, la pegada que tú tienes, y también los errores que tú tienes en tu área, que los rivales normalmente lo suelen aprovechar. ¿Crees que quizá lo que falta dentro de este ámbito es tiempo? Los entrenadores siempre queremos más tiempo, siempre queremos más tiempo, pero sí es verdad que sobre todo en la Liga Smart Bank hay mucha urgencia, hay muchos equipos históricos, muchos equipos con muchas temporadas en primera división, con presupuestos importantes, y esa urgencia y esa necesidad que los clubes y las aficiones, por esa pasión que tienen y por esas ganas de ver a su equipo competir contra los mejores, hace que haya urgencias y que existan urgencias, y esas urgencias normalmente lo que hacen es ponerse a la gente nerviosa y que haya muchísimas distribuciones en la categoría, como todos los años estamos viendo, creo que ahora vamos 14 entrenadores destituidos, eso habla por sí solo de la dificultad de la categoría. Decía Simeone, pido energía, es lo más difícil de sostener porque de un día para otro se puede apagar, ¿concuerda José Alberto con esta afirmación? Concuerdo con eso, me gusta mucho el Cholo, creo que es muy difícil hacer lo que él está haciendo, mantenerse tantas temporadas en el mismo equipo, y que los jugadores se involucren tanto en una idea difícil, porque cuando tú basas prácticamente todo tu juego en lo defensivo y en el contraataque, eso funciona cuando los resultados te acompañan, cuando los resultados te acompañan para el futbolista es complicado, y creo que tiene un mérito increíble lo que está haciendo. Pero bueno, el fútbol es mucho más que energía, energía la ponen todos los jugadores que juegan en el campo, los 22 que están ahí, pones todo de tu parte para que las cosas salgan bien. Creo que el fútbol es mucho más que energía, pero sí que es verdad que la energía y la actitud multiplican la técnica, la táctica y todas estas cosas. ¿Cómo te ganas al futbolista, José? Porque me hablas de que es importante eso dentro del vestuario, porque al final cada uno es un mundo, o sea, cada futbolista es diferente. Sí, pues precisamente creo que hay que ponerse en la piel de cada futbolista y de cada persona, porque los futbolistas son personas. Entonces creo que es muy importante que para los entrenadores que conozcamos a las personas, que conozcamos al futbolista, que seamos sinceros, el futbolista te lo ganas día a día. Para nada vale el tener un nombre o el haber sido futbolista anteriormente. Eso te puede servir para llegar a un vestuario con confianza, pero la confianza luego de los jugadores te la ganas con tu trabajo en el día a día, con tu comunicación. Siendo una persona positiva, siendo una persona exigente también con ellos, ellos son gente ganadora, son gente competitiva, y tú tienes que ayudarles a conseguir ser mejores. Ese siempre es mi objetivo como entrenador, siempre lo ha sido desde la formación y en el mundo profesional creo que es igual. Si tú consigues que los jugadores al final de año o el tiempo que estén contigo sean un poquito mejores de lo que son cuando inicias con ellos, seguro que al entrenador le va a ir bien. Hablas mucho de comunicación. Muy importante la comunicación, muy importante la capacidad de liderazgo. Al final creo que son cosas importantes. Tú como entrenador muchas veces eres el portavoz del club. Yo tuve semanas de hablar cuatro, cinco o seis veces a la semana y es muy importante. Los jugadores te escuchan todo, no te escuchan solo en el vestuario, también te escuchan tus ruedas de empresa, la ficción te escucha, la prensa siempre está ahí. Entonces es muy importante que manejes bien la comunicación y que los mensajes siempre vayan en un camino. En el libro de Jorge Valdano, de los Once Poderes, dice el líder cuando habla debe ser consciente de que lo hace para la humanidad y que cada cosa que dice será interpretada. Es un poco eso, ¿no? Por donde vas. Sí, está claro. Elegiste un libro además que me encanta, creo que es uno de los mejores libros que he leído. Tienes que medir muy bien todo lo que dices, todo lo que haces y que cada paso que das está muy estudiado por todo el mundo. Entonces es importante que, como te decía, que todos los mensajes vayan en el mismo sentido, en el mismo camino y vayan buscando un objetivo. ¿Y qué papel juega la pasión dentro de todo eso? Los que me conocen saben que yo soy una persona muy pasional. Yo creo que un entrenador tiene que ser vocación, todo vocación y todo pasión. Los descansos de los partidos. José Alberto, ¿cómo maneja esos 15 minutos? Sí, no hay ningún descanso igual. Es uno de los momentos importantes para nosotros, para los entrenadores. Y bueno, nuestra manera de proceder siempre ha sido más o menos la misma. Primeros cinco minutos de descanso analizamos bien lo que ha sucedido en esa primera parte. Después, en los siguientes, pues es en los que yo tomo la palabra y me dedico a los jugadores. Luego, pues mensajes motivacionales y todo ese tipo de cosas a veces también te salen solos porque a mí me van con mi forma de ser, con mi pasión y con mi forma de ser. Pero lo importante es lo otro, las correcciones y los tres, cuatro puntos que haya que tocar que queden muy claros. Bueno, José, me hablas de todo esto y yo quiero irte a un lugar especial, un partido especial, el derbi. ¿Cómo se controla a 11 tíos que tienen que salir con un estadio que ruge de la manera que rugía ese día el Molino? Bueno, esa semana a nivel motivacional hay que gestionarla muy bien porque un exceso de motivación puede generar estrés, puede generar un aumento de presión y ese aumento de presión al final lo que te hace es atenazarte y que las cosas no vayan como tú deseas. Entonces, a nivel motivacional solamente con ese partido ya sirve. Y bueno, el enfoque de partido es como otro partido cualquiera, no hay que hacer nada especial, simplemente el estar muy atento a los jugadores por esos estados emocionales. El gestionar bien los estados emocionales es muy importante de cara al partido. Nosotros intentamos seguir analizarlo todo y demás, pero al final los futbolistas son como hablábamos, son personas y también tienen sus emociones y tienen sus cosas. Pero cuando salen al campo y ves que el plan de partido que tienes se va llevando a cabo, ves al equipo súper intenso, ves al equipo con unas ganas tremendas de hacer las cosas bien, siendo vertical, siendo valiente, siendo muy agresivo en los duelos individuales, ya ves que ese partido no se te va a escapar. Yo recuerdo los primeros cinco minutos, como tú dices, de aquel partido y yo veía que el equipo iba a salir vencedor porque lo veía con una intensidad brutal y sabía que eso se iba a mantener porque el equipo tenía muchas ganas de dar una alegría a la afición y así fue. Aquí entra en juego lo que venimos hablando toda esta charla, los estados de ánimo. O sea, jugar para disfrutar. Sí, pero bueno, siempre se habla mucho de disfrutar y es algo difícil, ¿no? Disfrutas cuando ganas. Normalmente solo consigues disfrutar cuando se gana y eso es lo difícil. Pero yo también he disfrutado en momentos complicados, en momentos después de derrotas, porque como hablábamos, si tú ves en el partido lo que quieres, estás dolido porque no consigues un resultado favorable, estás dolido porque en el fútbol profesional juegas para la gente, para que la gente se sienta feliz con su equipo, por poder ganar a su equipo, pero a la vez también estás tranquilo porque el equipo ha llevado a cabo lo que tú querías. Lo que pasa que luego, pues por el acierto o desacierto tuyo o acierto el rival o por muchas cosas, el fútbol gana uno u otro, ¿no? Pero ya te digo, el estado emocional es vital y al final creo que lo más importante en el fútbol profesional es gestionar emociones y gestionar presión. Y por ejemplo, creo que el esporting una de las cosas que tiene y que ha aprendido es a estas dos cosas, ¿no? A tener muy presente el que por encima muchas veces del entrenamiento, de las tareas y de todo este tipo de cosas, en un club con la exigencia del esporting, hay que gestionar mucho más las emociones y esa presión con la que conviven los futbolistas y con la que convivimos los entrenadores. ¿Crees que eso ha sido una de las cosas por las que al esporting le cuesta, ¿no? O sea, a los clubes de fútbol en general, plantar un estilo. Por esa presión, por esa urgencia, por ese ya, lo que te decía. ¿Qué es jugar bien al fútbol? Bueno, eso es algo que yo he dicho también muchas veces en ruedas de prensa. Al final, jugar bien al fútbol para mí es llevar a cabo lo que planteas durante la semana. Y hay muchas maneras de jugar bien al fútbol. Parece que ahora solamente sirve jugar como el Barça de Guardiola o jugar como la España que nos hizo campeones mundiales, campeones de la Eurocopa. Parece que solo sirve eso y hay muchas más cosas. A mí me encanta jugar de esa manera. Pero, por ejemplo, el año pasado, la temporada pasada, pues optamos por el fútbol más vertical, más directo. Y para mí el equipo lo hacía muy bien. Creo que lo importante para los entrenadores es estudiar bien los jugadores que tenemos entre manos. ¿Qué jugadores son los realmente importantes para tu equipo? Y a partir de ahí, el construir un estilo de juego, ¿no? Si eso lo consigues, creo que el éxito puede estar asegurado y, lógicamente, pues esto será jugar bien. ¿Cuánto se tarda en implantar un estilo de juego? Bueno, se tarda tiempo, claro. Eso lo vemos ahora con el Cádiz o con el Atlético de Madrid, que son, creo que, dos de los pocos ejemplos que podemos tener en los cuales los entrenadores llevan muchas temporadas en su equipo. Pero el éxito, ¿por qué lo han tenido? Porque construyen de manera muy clara el equipo en base a lo que los entrenadores quieren. Los entrenadores tienen una capacidad muy importante en la toma de decisión. Y a partir de ahí, también llevan muchas temporadas trabajando juntos. Que eso es una ventaja increíble para construir una base importante dentro del equipo, ¿no? Cádiz ha tenido paciencia y creo que está recogiendo los frutos de esta temporada. Creo que otro ejemplo de esto es el Zaragoza, ¿no? De Víctor Fernández de esta temporada. Ya veis la situación difícil que el Zaragoza pasó. Llegó Víctor, bueno, puso un poquito, consiguió mejores resultados. Consiguió, bueno, mantener un poquito la calma, pero siempre en una zona medio baja. Y esta temporada, pues ya veis también la temporada que está haciendo, ¿no? Jugadores jóvenes que la temporada pasada necesitaban adaptación. El club les ha dado esa tranquilidad y ha llegado buenos refuerzos, refuerzos de calidad. Creo que es importante la paciencia, pero es difícil tenerla por la exigencia y la urgencia que tienen los clubes y ciudades, capitales de provincia. Hay equipos tan importantes como los que hay ahora en la categoría. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser entrenado? Bueno, pues yo les puedo decir que... ¡Qué paciencia! Que lo conciban. Paciencia lo primero, sí, porque es largo el recorrido, pero que lo disfruten, que lo disfruten. Yo siempre he disfrutado muchísimo, siempre he vivido muy parecido. Tanto los entrenamientos como los partidos, la gente que me conoce desde que empecé a entrenar, me ve ahora y me lo recuerda muchas veces. Que soy quizás más tranquilo que antes, mucho más tranquilo, porque al final en estadios como los de ahora, pues por muchas voces que pegues, no se te escucha. Pero sí que ven a José Alberto que empezaba a entrenar ya por el año 2001. Entonces, bueno, pues que disfruten de lo que hacen, que lo vivan con pasión, que se formen mucho. Ahora hay muchas más plataformas, muchas más herramientas que cuando yo empecé a entrenar. Y hay gente súper válida. El fútbol en muy poco tiempo cambia muy rápido. No nos damos cuenta, pero cambia muy rápido. Yo siempre digo lo mismo. Invito a ver partidos de hace 10 años a cualquiera y veremos un cambio en el fútbol brutal. Entonces hay que estar preparado para todos esos cambios que de manera inconsciente se van produciendo, pero que hay que estar preparado para evolucionar y para intentar ser mejor cada día. Pues bueno, nos quedamos con eso, José, con todo lo que nos has contado. Os he estado a gusto aquí, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, que la gente se suscriba. Si quieres estar otra vez por aquí, ya sabes que esta es tu casa. Muy bien, gracias, Enel.